Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del programa Conversando. Este es un programa grabado porque en la tarde de hoy, tanto nuestra invitada como yo, tenemos compromisos ineludibles, de manera que estamos grabando en un espacio cerrado, pero bajo un sol hermoso, que yo creo que representa muy bien la alegría de tener aquí nada más y nada menos que a Carmen González. Y para que la gente no diga que ha habido tongo, quiero decirlo por adelantado, ella es mi amiga, la quiero, la aprecio y la respeto. O sea que no hay cherry. Sí, por lo mismo seré severo, no, lo digo en broma. Carmen Linda, bienvenida. Gracias y qué lindo que tengas tu programa y tú que eres realmente un conversador inteligente y profundo, qué bueno, qué bueno. También, tú también. No sé, no sé. Carmen, ¿dónde naciste? En Lima, en Lince, en lo que era Lince Lobatón, un barrio pobre cerca del bosque Matamula. Ahí llegaron mis padres, felizmente. ¿De dónde llegaron ellos? Llegaron de Trujillo, eran de la Sierra de Trujillo. Llegaron, mi abuelita cuenta que llegó un camión con sus patos y sus gallinas y en las acequias paraban para ellos hacer sus necesidades, comer y para que los patos pudieran tomar agua. Así es que, y mi papá llegó a Lince y tenía un tío que había ingresado al ejército y eso ya era lo más pituco para esta familia, ¿no? Entonces, le consiguieron un espacio en Lince y no tenían casa y felizmente en esa época, dice mi abuela, que habían cajones donde venían los carros y esa fue su primera casa. En los cajones donde venían los carros. En los cajones donde venían los autos. Y te voy a contar algo, mi mamá era muy trabajadora, empezó a hacer la casa y ella decía, acá va a ser la sala, acá va a ser el comedor. Y la llevábamos sala y comedor, pero nosotros vivíamos al fondo en unos cuartitos que eran los provisionales. Y mi mamá decía, saquen a los patos de la sala, porque iba a ser la sala en su oportunidad. Sí, y suena gracioso, pero incluso ahora en esta época hay gente que ha decidido vivir en contenedores. De manera que entre esa casa estructura o el contenedor seguimos viviendo de una u otra forma la misma realidad. Y por necesidad. Carmen, adolescencia, universidad, deslumbramiento de la vida y quizá amores. Fíjate que no la sentí la adolescencia como ahora se ve. Quizás porque yo tenía mucho sentido de responsabilidad por el estudio, por mi padre. Y éramos una familia pobre y vivía y estudiaba en un colegio que era demasiado nivel económico para nosotros, porque priorizaban el estudio en mi casa. Entonces, era el colegio Lincoln de gente que tenía dinero y yo era muy pobre. Entonces, pasé una adolescencia muy asustada. Venía el ómnibus del colegio, un ómnibus hermoso, paraba en Miraflores y yo estaba en una casa de adobe. Entonces, me sentía muy mal. Entonces, no viví la adolescencia bien hasta los 16 años en que estuve enamorado. ¿Tú crees que ese tipo de cosas que estás narrando, el vivir bajo presión económica, puede intimidar a los niños de una familia? Yo creo que cuando hay afecto sano de la madre, puede ser menor. Puede ser menor. Pero mi mamá había sido criada por una tía medio esquizofrénica, huérfana de padre y madre desde que nació, porque se murieron los dos, a los 30 días de nacida y otros 6 meses. Entonces, ella era muy violenta con nosotros. Nos quería dándonos de comer, nos quería limpiando la casa, pero era muy violenta. Y mi padre había sido también huérfano, hijo póstumo y entonces siempre buscaba la angustia y entonces era muy buen pagador y muy buen gastador. Entonces, imagínate la angustia que vivíamos porque compraba cosas y después tenía que pagarlas sí o sí. ¿Qué estudiaste? Yo estudié primero, yo quería estudiar para médico. No, no quería estudiar, perdón. No tenía gusto por estudiar, no tenía vocación. Yo hacía lo que decía mi papá, que era muy lindo. Entonces, él me dijo, vas a ser médico y decidí ser médico. Pero después, a medio, cuando me estaba preparando, me dijo, no, mejor médico no, mejor vas a ser contadora como yo. Perfecto, le dije. Todo lo que él decía era maravilloso. Pero él se equivocó porque era así bien volado como yo y me matriculó en la Facultad de Derecho de la Católica, en la Plaza Francia. ¿Que se equivocó? Se equivocó a la hora y le dijeron, ahí hay estudios generales, pero para contabilidad no iba por estudios generales, era parte. Entonces, me matriculó y ahí adentro, ¿qué iba a hacer? Pero él me dijo, no importa, porque era optimista enfermo. Y mi papá, serás notario. Porque yo ingresé a una notaría, creo que de Barredor, y tú serás notario. Perfecto, papá. Y hice notaría. Hice, perdón, esto, hice mis estudios de Derecho y él me dijo, tienes que ser abogado, y yo soy abogada, pero para cachoelearme, porque no, nada tanto, para cachoeleme un poco, porque mi papá se esforzaba y nos daba lo que podía. Fui profesora, pero como me habían dicho de chiquita que las cosas hay que hacerlas bien, estudié también Educación. Entonces terminé Derecho y Educación. Terminaste Derecho y Educación. Y no me gustaba, creo que nada, ninguno. Hasta que después encontraste tu verdadera vocación, que es más la de psicoterapeuta. Pero antes, te quiero hacer una pregunta un poquito intrusa. Lo que quieras, yo estoy para que todos sepan, toda la gente que me escucha sepan. ¿Cómo fue tu primer amor? No el de los padres, sino el de la pareja. Mi primer amor fue dos amores muy frustrantes, pero de muy chiquita, de 16 años, que me enamoré de dos chicos que no me hacían caso. O sea, uno me dejó al mes y el otro sin explicación también. Y después ya tuve un gran amor, que fue mi esposo, cuando en la universidad, que desde 16 años. ¿Cómo se conocieron? En la universidad, en la facultad. En la facultad y estuvimos con él 7 años, terminando la carrera de Derecho, nos casamos. Y nos fue muy bien y muy mal. A los 7 años sentábamos en crisis, amistábamos, hasta que nos divorciamos. Y después nos volvimos a casar. Y después se volvieron a casar. Y es verdad esa historia que un día ustedes estaban peleados, y que los dos iban apurados, fastidiados, neuróticos y molestos, tú pensando en él, él pensando en ti, cuando de pronto le hicieron tremendo choque. Sí, estábamos molestos. Y él me dijo, yo le dije, ya lárgate. Y él me dijo, tú también. Y se fue por la avenida Benavides, pero en ángulo recto, tomó la vía expresa. Y yo corté camino por una calle y chocamos los dos. Y se amistaron. Se mataba de risa ya porque tenía sentido humor. Carmen, estamos hablando con una distinguida psicoterapeuta. Gracias. Y muy conocida además. ¿Cómo fue tu primer contacto con el psicoanálisis? Bueno, por un drama personal. Por una infidelidad. Yo sentía, como ahora les digo a mis pacientes, que me moría de pena. Y era porque no me sentía amada. Como se me revivía la emoción que sentía cuando mi madre, pobrecita, era muy tosca y yo sentía que no me amaba. Entonces fui donde Regulo Agusti, un gran cardiólogo, y él me dijo, al que conozco es a Saúl Peña, que es mi promoción. Y por suerte me fui donde Saúl, estuve en terapia con él ya muchos años, y me enamoré del psicoanálisis. Y él me invitó a su escuela. Que se llamaba Sigmund Freud. Sí, sí. Centro de Estudios Psicoanalíticos Sigmund Freud. ¿Y cómo era esa escuela en esa época? Mira, Saúl, por su personalidad, es muy exigente. Entonces, estudiamos desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Todos los días. Y teníamos que tener análisis 3 veces por semana. Y duramos 4 años. Pero fue la única y última promoción, porque económicamente el administrador no iba. Además de haber sido para Saúl y los que lo hicieron, un tremendo esfuerzo. Un esfuerzo, pero además ellos no manejaban la parte administrativa. Entonces creo que perdieron mucho y cerraron la escuela. Y el local era una casa que tenía Saúl cerca del mar. ¿Y cómo fueron esos estudios? Fueron para mí excelentes. Fueron maravillosos. Yo he tenido profesores que admiro a Elisabeth Kramer. Matilde Kaplansky, por ejemplo, me ha parecido excelente. Sarita Flores, Saúl Peña. Y traían profesores de fuera. Había profesores que venían invitados. Fue una experiencia maravillosa, realmente, porque allí me matrimonié ya con la psicoterapia psicoanalítica. Claro, bueno. ¿Y la radio? ¿Cómo llegas a la radio? Porque tenía un amigo, Willy Contreras, que fue nombrado en CPN Radio. Y él decía que yo, ya yo ejercía, me decía, tú eres buena terapeuta. Entonces, me fui a la radio y sin saber ni leer ni escribir, con un papelito, y ahí con mucho miedo, empecé a, con un psicólogo, a ver cómo nos ayudábamos. Pero cuéntanos un poquito, ¿cómo fue? Ah, él me dijo a mí, Willy, anda a la radio, pero no sé nada, igual anda. Entonces, un señor que lo quiero mucho, Edgar Lazo, me dijo, sí va a poder, doctora. Ahora, usted lo único que tiene que hacer es hablar lo que se le ocurre, pero a usted siempre se le van a ocurrir cosas buenas y vamos a recibir llamadas. Entonces, íbamos con un papelito y yo le decía, yo tenía que saludarlo, entonces leía mi papel y le decía, buenos días, Adolfo, ¿cómo estás? ¿Cómo fue tu domingo? Nos llamaban y yo le decía sí a él para que él contestara. Y él me decía, tú contesta, y es una desgracia, pero ahí hablábamos lo que sea, ayudando, dando consejos, hasta que después él se fue. Y yo me quedé sola y ahí traté de hacer un esfuerzo enorme para tratar de aplicar el psicoanálisis, tratar de interpretar la voz. Y bueno, con los años he creado un método. Sí, un método sobre el cual vamos a hablar, experiencia de radio que ella potenció notablemente, sobre la cual también hablaremos después de la pausa. A mí me gusta leer Poder porque te reta y te incomoda con inteligencia y con estilo. Leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente tres años, porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú. Es creativa, es inteligente y tiene rigor. Y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo Poder. Me gusta la revista Poder por la calidad de los análisis que tiene. Tiene un análisis político-económico, tiene una buena combinación entre política y economía. Creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas. Poder llenar un vacío en el periodismo del Perú, del periodismo escrito, hace investigación, investigación económica y de la buena. Continuamos con el programa Conversando. Estamos con Carmen González. Estamos ya en el segundo bloque. Carmen, cuéntanos un poco esta experiencia radial que fue creciendo como una ola. No ha sido tsunami, felizmente, sino que ha sido una ola próspera, con muy buena espuma, por decirlo de alguna manera. Carmen Inda, ¿qué se siente o qué sientes tú cuando hablas con esos varios millones de oyentes que están siguiendo tu voz y tu palabra? Bueno, primero, yo siento una gran emoción cuando cada noche doy el teléfono del interior del país. Fíjate que ahorita me emociono solo de recordarlo, porque cuando yo digo el teléfono gratuito que hay para la gente en el interior del país, me imagino unas mujeres paradas, mal vestidas, flacas, en un cerro con sus hijos. Quizás ahorita pienso como una foto de mi familia cuando mi mamá me la mostraba de su tierra, ¿no?, de Santiago de Chuco. Entonces, me imagino, yo sé que mucha gente me escucha y sí quiero darles esperanza. Quiero transmitirles la esperanza de que siempre se puede, incluso yo nunca doy mi segundo apellido. Quiero ser una Carmen González, como Juana Pérez, como Lucho López, para que la gente sienta que cualquiera puede salir adelante. Y dime, Carmen, cuando tú hablas con el público y te llaman de la más recóndida esquina del Perú, hay entre cuatro matorrales, punto, ¿tú sientes esa lejanía, esa cercana? No, la voz me acerca. La voz te acerca. Yo siento al ser humano con toda su voz y con los años, tengo alguna, ya bastante, para qué voy a ser modesta. Tengo mucho conocimiento de cómo es la voz, porque la voz es un aire que sale por un tubo, pero depende cómo están esos músculos, de acuerdo a la historia, contrahechos. Entonces, la voz sale de acuerdo a cómo es el mundo emocional. Voces trémulas, voces alegres, voces miedosas, voces expansivas, voces que no quieren salir. Entonces, por esa voz ya voy dándome cuenta cómo puede ser ese paciente. Hay pacientes que hay que preguntarle, como ese bebito al que la mamá le tiene que jalar la lengüita. Hay otros que son racionales y yo pienso cuánto dolor tendrán en ese pozo negro cuando lo han tapado y son muy racionales. Hay gente que habla en voz muy alta y yo le digo, baja la voz porque tienen miedo de sacar su noción. Entonces, para mí es un ser humano. Para mí ya no existe nadie en ese momento, solo él. Solo él. ¿Y esta comunicación es distinta a la que hay en consultorio para ti? Muy parecida. Muy parecida. Muy parecida. Cuéntanos eso. Claro, porque cuando va alguien a... Claro, en este caso yo priorizo la voz y lo que está diciendo. Lo único que se agrega en el consultorio es su mirada. Es su mirada, es su forma de sentarse. Hay gente que habla con seguridad pero tiene sus piecitos con las puntas juntas. Otros están torcidos, otros contestan así. Entonces, eso me da luces también de cómo el cuerpo expresa emociones. Y dime, Carmen, ¿desde la radio sientes, llegas a sentir lo que siente tu paciente? Ah, totalmente. Totalmente. Y a veces puedes sentir alegría, ilusión, esperanza, en otros casos estés aterradora. Lo terrible es cuando no siento nada. ¿Cómo es eso? Porque no sé qué decirle. Estoy confundida. Cuando me da cólera el paciente, y esto lo he ido manejando, muchas veces expresaba mi cólera. De ahí quizás que me decían doctora Cachetada. Pero eso ya la manejo mucho, la contratransferencia, porque la contratransferencia son emociones, pensamientos, sentimientos, que el otro me despierta, pero que tienen que ver con lo mío. Pero eso, la cólera ya, eso ya lo manejo. Me doy cuenta, el toque, y entonces la regulo. Pero me da la muestra de que él está con cólera. Pero lo más terrible es cuando me quedo en nada. No se me ocurre nada. No sé qué contestar. Entonces también ahora hago la lectura de esa nada. Y le digo, ¿cuántas veces tú habrás estado confundido y no sabías qué decir? Además, es un buen espacio a explorar. Claro. Entonces me dicen, sí, doctora. Entonces me cuentan, siguen contando, y yo le digo, probablemente. Si veías al padre gritar y a la madre gritar, y no sabías qué hacer, era tan grande que era como cerrar los ojos. Entonces hacías eso, te quedabas sin nada. ¿Eres otra persona cuando está en la radio? Es decir, de 9 a 10 en punto, ¿cambias ya cuando estás bajando las escaleras? Sí. Y mejor dicho, soy la misma, pero en otra frecuencia. En otra frecuencia. O sea, en la radio trato de cosas. Por eso me da mucha rabia. ¿Tratas de? De concentrarme en el otro, en conectarme con el otro. Por eso me da mucha rabia. Claro, yo te piso allí trabajar con ojos cerrados. Claro, yo trabajo así, tratando de llegar hasta él, porque digo, a lo mejor este, igual cuando van a mis pacientes, igual cuando me habla el taxista, digo, a lo mejor esta es la última oportunidad que esta persona tiene para que alguien le diga algo que aunque sea un poquito, en un gramo, va que es su pena. Por eso me da mucha cólera cuando yo estoy hablando, escuchando, conectada, y de repente, doctora, ya faltan dos minutos, o sea, me sacan a otro canal. Yo una vez, yo no sabía cómo expresarme al operador, porque siempre me hacía lo mismo y me daba cólera, porque ya pasaba al cerebro pensante, ¿no es cierto? No al cerebro límbico. Entonces, de las emociones, que son diferentes. Entonces, él me dijo, pero yo no entiendo por qué. A todos los conductores yo les explico, y usted se molesta. No sabía cómo explicarle, dije, bueno, te voy a contar cómo es. Esto es como un orgasmo. Si tú estás en un orgasmo, no te van a preguntar, señor, señor Carlos, porque se llamaba Carlos, señor Carlos, ¿cuánto fue el recibo de luz? Porque te sacan de él. O faltan dos minutos. O faltan, claro. Entonces ya entendió, entonces bromean en la radio y dicen, no entres, la doctora, estoy en un orgasmo. Pero me entendieron y ya nadie me interrumpe. Carmen, me pregunto si hay algún día de tu vida en los últimos años que no piensas en la radio. Sí. ¿Has logrado desconectarte? Sí, totalmente. ¿Te olvidas completamente? Pero de los que no me olvido son de mis pacientes, porque por ahí me invade la preocupación de alguien, o el sesgo, la mirada. Converso con alguien y estoy pensando, ¿qué le habrá pasado? ¿Cómo será? O sea, imposible, tú y yo sabemos, tú como terapeuta también, que uno aprende a mirar con muchos colores o con pocos colores. Entonces ya cuando tú conoces los colores, ya no puedes decir es verde, tienes que decir verde agua o verde amarillo, verde amarillento, ya no puedes. Carmen, ¿tú podrías contarnos cómo fue tu primera consulta? ¿Tú te acuerdas? Espantosa. Pero espérate un poquito, ¿dónde fue primero? Sí, mi primera consulta fue en mi casa. O una persona conocida. Déjame repreguntar, ¿arreglaste la sala? ¿Te habías mandado a hacer un consultorio? No, no, mi esposo tenía un área que era para su peña. Ajá. Entonces yo la... Una consulta festiva. Entonces le dije, préstamela. Y como era bien bacán, porque él era muy narciso, o sea, ellos... Entonces yo ahí me coloqué mis cosas que yo quería y la hice. Y vino un paciente, el más difícil de mi vida, porque era un paciente... Varón. Que tenía módulos de locura, ¿no? En la cabeza, sus módulos, módulos de locura. Aparentemente era bien, era un ingeniero muy bueno, y de repente se llevaba lindo con su esposa, y de repente me dijo que... Le dije yo, me habían enseñado, nos han enseñado que se dice, ¿algo más? Entonces yo le hice la pregunta de acuerdo a mi libro. ¿Algo más? Sí, me dijo yo, he tenido sexo oral con... Me había dicho que era fiel, gran sorpresa. Para él eso no era... Con una chica, me acuerdo, de marketing. Ah, ya. ¿Algo más? Sí me dijo. Yo tengo... Era zoofílico. ¿Te das cuenta? Era tan fuerte eso. ¿Qué? Tenía vínculo con relación sexual con un perro. Yo ya me quería desmayar, y le pregunté otra vez algo más, y me dijo, sí, yo tengo un país en mi cabeza, del cual soy presidente, esto, que quede entre Arequipa, y yo sé que esto no estoy loco, yo sé que eso no existe, pero cuando hay un problema, yo miro, en esa época había camas de diputados y senadores, yo digo, yo, ¿qué haría? Porque yo soy el presidente de ese país. Me aterroricé, salí y le dije a mi chofer que por favor, si yo gritaba, entrara. Porque estaba aterrorizado. Entonces, cuando fui a supervisarlo, el supervisor me dijo, qué pena, no sirves para terapeuta, porque este hombre no tuvo terapeuta, tuvo una niña aterrorizada. Bueno, pero se equivocó el supervisor, porque después tú serías una... No, porque lo que hizo fue, y me dijo, no sirves, yo me equivoqué cuando creí, tú no estás para eso. Me fui y a las dos semanas regresé. Te quedé hace tres días tirada en la cama. Muerta. Además, yo que me creía, pues, que podía, ¿no? Me creía desde chiquita, muy psicóloga, ¿no? Entonces, me dijo, cuando regresé, le dije, yo debía haberle dicho, cuando yo sentí miedo, debía haberle dicho, tú estás, tienes mucho temor. Y era la contratransferencia, eso que nos han enseñado. Y él me dijo, sí, ya, yo te dije para asustarte. Y desde ahí, convertí la contratransferencia, esa emoción que uno siente frente al otro, que tiene que ver con él y conmigo, en mi mayor instrumento de trabajo. Y no falla. Es difícil que falle. Sí. Ahora, ¿tú sientes lo que le pasa al paciente ya cuando hablas con él o desde que está entrando? Nosotros, mira, yo te digo nosotros porque justamente esta forma de trabajo la he puesto en blanco y negro y la hemos, a través del tiempo y ya puedo describirla ahora, después de muchos años. Cuando yo veo a un paciente, yo tengo que construirlo dentro de mí. Entonces, lo voy observando cómo él entra, cómo me saluda, si sus manitos están sudorosas, si me entrega la mano con miedo y ya voy construyéndolo dentro de mí. Ya vas sintiendo cosas que te permitan... Claro, el construirlo emocionalmente es voy sintiendo y lo voy colocando, así como una figurita. Entonces, luego, le digo, se sienta, ¿dónde se sienta? Si me dice esto, ¿me puedo sentar acá? Otros se sientan en mi asiento. Otros, se sientan en una silla, pese a que hay sillones. Entonces, ya yo voy construyéndolo. En qué posición metafóricamente se ponen. Claro. Por eso es que a veces es importante en la terapia hacerlos cambiar de sitio. Por lo menos yo trabajo así. Sí. Porque es como ponerlos en otra posición y de pronto despiertan en otro tipo de mirada de la vida. Qué interesante lo voy a tomar en cuenta porque yo no lo hago. Te pido que vayamos a una pausa y regresamos aquí en conversación. Muy bien. Muy bien. Me encanta leer poder. Me gustan los temas que trae en cada edición. Me gusta cómo toca cada uno de esos temas con la debida profundidad, con el análisis serio, con una buena compilación de información. Leo poder porque parte de mi trabajo es seguir el entorno económico y político para los negocios. Y poder es un instrumento muy importante para ello. Es sumamente valioso porque además de darle agilidad permite visualizar cosas que se entienden más claramente con una imagen que incluso con un párrafo. A mí me gusta leer poder porque te reta y te incomoda con inteligencia y con estilo. Leo la revista poder desde su primer número hace ya justamente tres años porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú. Es creativa, es inteligente y tiene rigor. Y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo poder. Uno tiene que preguntarse qué es más importante la técnica o el terapeuta. Y uno tiene que preguntarse hasta qué punto la terapia la hace más el terapeuta que la propia técnica. La identidad del terapeuta, su creatividad, su capacidad de resolver con originalidad ciertos problemas puede ser tremendamente importante en un proceso terapéutico en general. En Estados Unidos, por ejemplo, han aparecido un conjunto de propuestas y métodos absolutamente interesantes y uno ve a través de la estadística cómo la gente recibe bienestar y siente que es ayudada. Carmen Linda, tú estás generando un propio método, ¿verdad? Cuéntanos, ¿cómo es eso? Yo creo que en relación a lo que tú decías yo estoy de acuerdo. Creo que lo que genera la ayuda buena es el amor. Porque si tú amas a tu paciente, si amas querer ayudar a otro ser humano, tú vas a estudiar, vas a tratar de crear, vas a tratar de enseñar lo que has creado, vas a tratar de que otros terapeutas puedan aprender. Y en eso yo quiero decir algo, no porque tú me has invitado a tu programa, sino porque en honor a la verdad. porque tú, un mérito es que te atreves a buscar nuevos caminos, pero ese no es el mayor mérito. El mayor mérito es que tú lo compartes. Tú también, ¿no? Claro, pero eso tú lo compartes más metodológicamente que yo. ¿Me entiendes? Yo recién después de años estoy construyendo este método para pasárselo a mis terapeutas, ese PROBI, pero tú no. Tú tienes siempre... Mira, en el método que estamos creando que te lo voy a explicar para que cualquier psicólogo pueda aprenderlo y que ya la psicoterapia psicoanalítica no sea un tabú inalcanzable, tienes que ver mucho tú, porque tú nos llevaste a ese PROBI esa mirada a los padres que yo la tenía, pero no estructurada. Yo había descubierto que este señor, si es que es el hijo que nunca le hicieron caso, iba a querer pisotear a su mujer, por ejemplo, muchas veces. Pero ya tú me hiciste ver lo transgeneracional, la importancia y tu técnica de constelaciones familiares me hace ver cómo si las emociones fueran venas invisibles, estas venas invisibles, invisibles, pasan a los hijos o nietos. Son como los ríos que pueden quedarse empantanados en el camino. Pero quería hablar yo más de tu técnica. Pero antes una pregunta, tú tienes un amigo psicoanalista argentino que a veces viene a Lima. Sí, ¿cómo se llama? Carlos Pierini. Pierini. Yo a Pierini lo he visto trabajar psicoanálisis con Pizarra. Sí. Y lo hace realmente muy bien. Entonces, de la escuela de psicoanálisis con Iván a él, el psicoanálisis con Pizarra, hay una diferencia bastante grande, ¿no? Y hay una posición distinta, más allá de que estamos hablando de lo mismo. Es que también... ¿Cómo es tu método? Ya. Primero, ¿cómo lo enseño, ya? O sea, ¿cómo lo enseño? Normalmente, en una historia clínica están los datos de filiación. Les enseño con datos de filiación, pero lo mismo puede ser cuando converso con alguien porque le pregunto su mamá, su papá, primero, ¿a qué se dedica? Que es importantísimo. ¿A qué se dedica? Y que estudió porque ya cuando alguien ha sido técnico en enfermería y trabaja en limpieza me está diciendo que tiene una autoestima, una inseguridad. Entonces, yo ya voy haciendo mis hipótesis, ¿me entiendes? ¿Qué puede haberle pasado? Primero, que cada ser humano que me busca es un ser doliente que ya no da. Puede aparentarlo o no, pero es un ser doliente y yo tengo que tratar de ayudarlo a lo máximo, concentrándome. Entonces, empiezo a pensar, si es un adolescente, bueno, esté en una edad, en la adolescencia se grita lo que se ocultó en la infancia. Entonces, empiezo a pensar cómo habrá sufrido, por ejemplo, para que llegue un momento en que ya no quiere estudiar. O sea, la depresión, la pena, se ocultan, pero es una cosa que jala y se quedan en nada. Entonces, más patología, más dolor, más maltrato, más sufrimiento. Entonces, lo voy conformando a este personaje de acuerdo a, por ejemplo, no es lo mismo una mujer de 38 años soltera, ¿no es cierto?, que una que se ha divorciado dos veces, ¿no es cierto? Y que tiene 25. Y que tiene 25. O que tiene 56. Y ya me la voy construyendo a medida que me va hablando de ella. Luego viene el motivo de consulta, ¿por qué viene? Por ejemplo, llega una niña, llegó hace poco una niña que tenía una niña de la zona norte donde viene a Lima y se busca un enamorado y el enamorado quería hacer con ella lo que quería y por último la mamá de él se muere y él se desespera porque se peleaba con su madre y se va, la deja y ella lo llama y no contesta y ella quiere suicidarse. Entonces, analizando la historia, primero las emociones, ella siente, primero se busca alguien que la quiere mandonear, eso no es gratuito porque todas las emociones son de la infancia y luego se muere porque la deja. Revisando la historia, ahí están las emociones esas. Ella busca, su papá nunca le ha sido caso, entonces, ese rechazo lo guarda en una bolsa hermética y la mamá la mandoneaba, la busca en otra bolsa, la pone en otra bolsa y se busca un enamorado que tenga justamente las características de padre y madre y eso, entonces, eso les hago entender que tomen conciencia de enfermedad. Ahora, y todo esto lo haces en el marco de una terapia breve. De breve. Y a veces, tengo entendido, permites que el paciente incluso apunte o le grabe. no, yo le grabo al final, le grabo con mucho afecto para lo que quiero es que sepa que no hay casualidad, no hay mala suerte y que él está buscando lo que sufrió en la infancia y como tú nos has enseñado también que eso tiene que ver con sus padres y que los padres nunca nos han querido hacer daño y nos han dado lo que han podido, a veces, solo la vida. La verdad, Carmen, linda, que me sería fácil admitir que yo te he enseñado pero es al revés. No, 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 los hemos enseñado ya. Ah, listo. Ok. Ok. Bueno, ¿y cómo está Ceprovi? Cuéntanos. ¿Cómo sí se te ocurre crear Ceprovi? Ceprovi es centro de promoción para la vida, es una institución psicológica de enfoque básicamente psicoanalítico, la gente acude y hay una vasta gama de terapeutas bajo el mando, dirección y conducción de Carmen y están ahí dando lo mejor de sí mismos para beneficio y bienestar de la población. Oscar me hace una seña, vamos a una pausa y regresamos hablando de Ceprovi. Y yo puedo sacar los... Poder. 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 Por la calidad de los análisis que tiene. Tiene un análisis político-económico, tiene una buena combinación entre política y economía, creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas. Poder llenó un vacío en el periodismo del Perú, del periodismo escrito, hace investigación, investigación económica y de la buena. vamos con el tercer bloque y el tema es, más allá de la radio, ¿cómo es el trabajo de Carmen González? Sí, tú me preguntabas cómo empezó Ceprovi. La verdad es que nunca pensamos tener una institución. Mi hija vino de Londres y me dijo que en Londres había workshops. Un psicólogo exponía y después todos preguntaban. ¿Qué estudió Jimena ya? Medicinas alternativas y un curso de adolescentes. Entonces me dice que haga eso, ¿no? Y yo dije, ay, Dios mío, ella ya había, una vez me había pedido, me acuerdo, 3.000 soles para un negocio y le fue muy mal. Entonces yo dije, ahora quiere hacer una institución, otra actividad. Pero hija, hija, dije, ya bueno, pero hijita, ahí tengo un área libre, pero por favor, las sillas del comedor. Con sillas del comedor. Y la primera vez vinieron 8, la segunda 15, la tercera 30, 50, 80. Tuve que buscar un local. Claro, yo te vi hablando una vez ante casi 200 personas. Sí. Me acuerdo que quedaba un local en Tomás Marzano. En Tomás Marzano tomé un local. Que parecía un lugar gigantesco, se hacían fiestas y ahí estaba toda la gente sentada en sillas de plástico. Entonces ahí fuimos, pero de ahí ya nos votaron porque venían micros y la gente decía que no quería cholos. Ahí, ¿no? Entonces salimos a otro sitio que me recomendó Pérez Alvela, lo contratamos, pero resulta que lo contraté el domingo y el día lunes era un paradero de micros. Tuvimos que salir y nos fuimos a Menavides. Una persona conocida alquiló, yo alquilé y una persona conocida lo compró y nos alquila. Entonces, pero yo nunca iba. Simplemente era para que llamé a dos amigos, ¿para qué? Para que fueran ahí los grupos que ya iban en una mancha terrible, 80 personas, lunes, miércoles, tres veces a la semana. Pero Carmen, con lo entusiasta que tú eres, ¿cómo es eso que nunca ibas? ¿Puedes creer que no? Porque para mí el entusiasmo era ir a dar mis conferencias. Allá. Pero no era... Estabas en otro. Pero no era mi taller, yo tenía mi consultorio, entonces no era, no me interesaba, era solo darle un espacio a la gente para el taller y llamé a dos amigos, me acuerdo José Rodríguez y otras personas, ya que atendieran, ¿no? Ya pues que vayan. Y de repente fue creciendo, creciendo y ya fue imparable. Entonces acordamos ya hacer una institución ya ordenada. Entonces ahora tenemos un método donde llega cualquier persona y se le atiende atención primaria. Es para ver su grado, si va un psiquiatra, si va a terapia, cómo está su dinero, si puede hacerse una evaluación larga, una evaluación corta, si solo tiene flores de bach, si no tiene un cobre, eso cuesta, cuesta 30, 40 soles. Pero de repente no puede más, entonces se le da flores de bach, que son muy buenas, o si no, van a la radio, o si no ahora, meditación gratuita, pero con algo, se van. Siempre. Entonces en esa sesión se les hace que vayan tomando conciencia de enfermedad. Esto que le pasa no es desgracia y usted es cómplice. Usted tiene que ver. No espere que cambien. La felicidad no es de los demás, sino usted se la hace. Entonces luego pasan a un terapeuta o a un psiquiatra o simplemente a un consejero. Tenemos una escuela donde formamos consejeros que son como microterapeutas, así como en China hay los descalzos médicos. Los paramédicos. Claro. Entonces estos son unos micro donde previenen, donde tranquilizan y si no van a los psicólogos y ahí hacen una evaluación que tú la conoces, una evaluación que es una terapia, una evaluación que es simplemente para que el paciente vaya tomando conciencia. No es para un informe psicológico para cualquiera. ¿Qué se puede hacer? Esto es para que el paciente a través de sus pruebas proyectivas, que no son pruebas que se contestan con la cabeza, sino que él dice cosas sin saber qué está diciendo a través de imágenes, etc. Entonces el terapeuta le va diciendo lo que va sacando en esos informes. Entonces él va tomando conciencia de enfermedad. En la cuarta sesión se le da una grabación que se llama terapia básica, donde ya se le explica el motivo de consulta, su historia y él ya sabe por qué. Y que eso se lo damos grabado, pero con mucho afecto para que él vaya pensando en sus emociones, porque eso es la cura. Salir desde la sola emoción, poder mirar la emoción e ir pensándola. ¿Te cambió tu forma de trabajar, se proviene? De hecho, otra palabra, ¿te transformó la mirada? Me transformó la radio. La radio. No, no se proviene. La radio. Porque la radio... La radio ha sido estructurante. Sí, porque yo siempre era progresista, me gustaba ayudar a las personas, pero ya con la radio he podido ver cuál es el gran dolor de la gente que no tiene clases sociales, traspasa las clases sociales, pero con mayor dolor en los sectores empobrecidos donde la miseria material lleva a la persona y lleva a la persona a la miseria psíquica porque no hay una tolerancia. Es más difícil la paciencia cuando no se sabe si se va a comer mañana. Y ahora, Carmen, estás impulsando la clínica de los sentimientos. ¿De las emociones? De las emociones. Sí. ¿Cómo es eso? Bueno, lo que queremos es que las personas, se proben, queremos dejarla para ir a las zonas marginales, a dar talleres. ¿Cuánto quisiera? Los conos, por ejemplo. Los conos. Pero, mira, a mí me invitan de municipalidades y todo, casi no voy porque ellos tienen presupuesto. Nuestra idea es ir al lugar donde no haya presupuesto, los sectores más pobres. Porque ir a las municipalidades, a veces, para mí es complicado porque son de un determinado color político, ¿me entiendes? Entonces, no quiero eso. Entonces, nuestra idea es dejar a las zonas más altas, más zonas pobres, cerros, y ir allí. Sí, vamos, Carmen, vamos a parar ahí. ¿Ya? mirando la punta de ese cerro. Y vamos a ir a una pausa y regresamos con el último bloque de este programa. Me encanta leer poder. Me gustan los temas que trae en cada edición, me gusta cómo toca cada uno de esos temas con la debida profundidad, con el análisis serio, con una buena compilación de información. Leo poder porque parte de mi trabajo es seguir el entorno económico y político para los negocios y poder es un instrumento muy importante para ello. Es sumamente valioso porque además de darle agilidad, permite visualizar cosas que se entienden más claramente con una imagen que incluso con un párrafo. no. 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 Continuamos con Conversando, estamos aquí encantados porque estamos con Carmen González y estábamos hablando de ese PROBI, de un conjunto de cosas y de ese proyecto de expansión urbana todavía, por decirlo de alguna manera y nos estás contando que piensas llevar talleres a los pueblos jóvenes ahí donde nadie llega Eso es mi sueño, mi sueño es que primero yo tengo una razón de vivir, tengo un mito de vida porque yo ya tengo mis hijos grandes, mi mito de vida por el que quiero vivir es que la gente no maltrate a sus hijos porque yo me imagino que un niño que no es maltratado se siente lindo, me lo imagino derechito y poniendo, me imagino una rama de un árbol sanita que va a dar otras ramas sanas me duele cuando maltratan a las criaturas porque eso es la causa de todo el drama humano Una cosa es echarte un agua que revitaliza la flor y otra cosa es echarte un agua contaminada Y eso quiero, entonces quiero que ese PROBI vaya a los cerros, a los sectores más pobres para enseñar a los padres a amar a sus hijos y a exorcizar esa rabia que tienen los padres porque han sido maltratados Eso quiero Ahora, eso es respecto a las actividades masivas que van a hacer Ahora, tengo aquí estos disquets, terapeuta en casa Yo creo que cuando, creo que una voz afectiva estructura así como nos han desestructurado los padres muchas veces con sus gritos Entonces, una voz linda, una voz afectiva, linda, llena de amor, pero de verdadera o afecto entonces también es como que te va desatando los nuevos internos En realidad, lo que nos estás diciendo es que el afecto y el vínculo sano estructura Pero la voz es fundamental Y yo diría que cura Entonces, a través de esto, ¿cómo es tu comunicación con la gente? Entonces, acá nosotros ponemos allí un diálogo que yo he tenido muy fuerte en la radio en cualquier radio, porque estoy hace 15 años en radios pero que lo hemos seleccionado como que nos puede tocar a todos Y entonces luego, yo con una terapeuta o con un terapeuta ya en una sala de grabaciones lo comentamos Entonces, la persona cuando lo recibe, primero siente se despierta sus emociones cuando escucha el diálogo terapéutico No diálogo, la comunicación y luego puede pensar, lo ayudamos a que piense en sus emociones con las explicaciones ¿Y esto es por temas? Es por... no, ¿por qué? Porque en cada tema está todo, en mi opinión Ya, entonces, ¿cómo es? O sea, pero tienes diferentes... Tengo 30, 30 Ah, tienes 30 30, y pienso hacer 100 Porque creo que si la persona escucha 100, ya se le ha movido su chip bueno Me parece genial Y la gente lo escucha, lo compra, se lo lleva Y lo escuchan y lo mandan a Estados Unidos Y lo pasa Yo tengo pacientes que me llaman de Japón, de Singambur, de Dinamarca Me llaman y puedo ayudarlos Claro, solo su voz, sin conocerlos Tenemos que ir cerrando Ya, dime Terapia por Skype ¿Qué opinas? Me parece fabuloso Porque si yo hago terapia por teléfono Y tengo mi paciente Yo tenía mi paciente en Japón que estaba casada con un japonés esquizofrénico Y la ayudé Y a los tres meses O qué, a los seis meses cuando vino La conocía de toda la vida A esta chica Con mayor razón Imagínate por Skype Me parece una maravilla Una maravilla Una maravilla ¿Por teléfono? También Yo atiendo por teléfono Y mis terapeutas también Porque la voz Es el canal ¿Crees que la tecnología está cambiando la mirada tradicional del psicoanálisis? Tiene que cambiar Si el psicoanálisis no se adapta Y sobre todo a las patologías tan gruesas que están habiendo No, y además si algo se tiene que readaptar Claro Si no te quedas ahí Mira, nosotros trabajamos en una forma tan intensa Que yo jamás atiendo más de dos veces por semana Si el paciente quiera Y se provee solo una vez por semana Pero muy intenso Bien, bien Bueno Hablamos otra cosa Ya Muchos temas Lo que quieras Déjame explorar algunas áreas Te pido el permiso para eso Lo que quieras A ver, piensa una imagen A ver qué sale Ya Si es que sale A ver, una imagen ¿Qué pienso? En un cerro Seco Pero que tiene Dos cerros Secos Pero que en el medio de los cerros Empieza a haber un pequeño arbolito Y un pastito verde Y hasta un animalito que pasó Ya, pero eso está completamente relacionado con tu proyecto Sí De ir a los cerros Y sembrar Amor Armonía Reestructuración El cerro seco ¿Qué está representando en el Perú? Te pregunto Claro Toda esta A nivel psíquico La exclusión social El dolor de la marginación El dolor del desprecio narciso La psicopatía de los sectores dominantes De determinados sectores Tan trastornados Que crean otro espacio trastornado En sendero Porque son respuestas a otros trastornos extremos Donde no les interesa lo que pasa a la gente Donde dicen 500 años más no pasa nada Ahora, en ese cerro seco Pueden haber poblaciones que incluso no tienen agua Y que viven pobremente Del alma y del cuerpo Y del alma y del corazón ¿Qué tan importante es para ti esta gente cuando hablas en la radio? Ah, no, es fundamental Todos son importantes Pero con más Todos Todos son importantes Pero con mayor razón los que menos tienen Y hay que hacer algo concreto Acá no se trata de decir No, no Hay que hacer lo más rápido posible Y ese arbolito en la imagen que decías ¿Podría ser tú misma En el marco de lo que nos decías al comienzo de esta conversación? Podría ser yo Y podría estar allí El amor que me han dado a mí El amor que están dando a ti Y le quedaron a mis padres Que hace que Que estemos acá Vivos Sí, sí, sí Ahora es una imagen complicada ¿No? Porque son dos cerros Y los dos están absolutamente Eh Secos ¿Cómo florecer a un paciente, Carmen? Despacio, enseñándole que a él riegue Primero Que no pierda la esperanza ¿Y cómo se le riega? Dándole afecto Dándole afecto Dándole afecto Entendiéndolo por primera vez Porque nunca se entendió a sí mismo Haciéndolo sentir que existe Haciéndole sentir que el ser sano No necesita que nadie lo apoye Que se puede apoyar Que tenemos todo dentro Claro, eso es verdad Nadie piensa y nadie se fije en los cerros secos Nadie los imagina Y uno tiene un cerro seco Y pierde la esperanza a veces Pero sin embargo En la parte de abajo De la imagen que tú dijiste Había un árbol floreciendo No, no tanto floreciendo No, no tanto floreciendo Era un arbolito No más Un arbolito Pero ¿Cómo se concadena eso Con el desarrollo de la persona? Bueno, claro Entonces el sufrimiento Hace que no florezca nada Y hay miles de gente Muerte en vida Hay miles de que están acá Y que no saben ni por qué viven Ni qué va a pasar mañana Y que llegan a los 80 años sin dientes Y no saben qué Y no saben a dónde A dónde mirar Y es que no lo sembraron Ni ellos Porque el ser humano Tiene la capacidad de sembrarse Sí, te pido que cambiemos De tema Carmen Ya tenemos que ir cerrando Esta conversación Fiestas patrias Día de Pascua Navidad Cumpleaños O un evento particular Tú Carmen González Tienes la posibilidad De regalarle algo A algunas personas Sea un valor Sea una cosa concreta Sea un deseo ¿Ok? Entonces vamos a hablar De algunas personas Que de repente O que seguramente La gente no conoce Pero aquí estamos hablando En realidad de Carmen No estamos hablando solamente de eso A Lorenita Que ha impulsado Seprobi ¿Qué le regalarías? A Lorena Le daría un premio Porque estaba muy gordita Y decidió operarse Y el lunes se opera Entonces deseo que salga bien Y que empiece una segunda etapa De su vida Linda Linda A tu hija Jimena A mi hija Jimena Le regalaría Un Esos dos redondelitas Que vienen en unas cajitas De la India Para la energía Para la energía Y para que No vea las cosas Que tiene que hacer Las perfectas Sino que tenga la paciencia Para ir Sabiendo que Todo se va arreglando Y no tiene que desesperarse Cuando las cosas no salen Bien Y rápido A tu hijo Rodrigo A mi hijo Rodrigo Le regalaría Una cosa imposible De regalarse Pero que la tiene el dentro ¿No? Un libro Donde pudieran Haber escrito Todas Las capacidades De su padre Que tuvo Y que él Tiene que descubrir Y reconocer Porque conscientemente Nunca las tuvo Porque Él tenía cinco años Cuando su padre Le dio un derrame cerebral Muy fuerte Y nunca más le habló Bueno Hay una persona Que tiene mucho Mucha influencia En Carmen Así que Te voy a pedir permiso Para nombrarla ¿A Saúl ¿Qué le regalarías? Saúl Peña ¿A Saúl ¿Qué le regalaría? Yo lo engreiría Yo le regalaría Una Una torta Cada domingo Que no tenga azúcar Porque es goloso Y le prohibió Nadie quiere que coma azúcar Y es goloso Entonces lo engreiría Porque él ya no necesita Nada ¿A tus consejeros? A mis consejeros Les regalaría Si se pudiera Una bolsa Llena de fe Y autoconfianza Para que sepan Que pueden llegar A donde quieran Y pueden ser mejores Que yo Porque me tienen Como imagen Y me tienen que superar ¿A Lisette y a Lili Que deben estar preguntando A qué hora es algo? ¿A Lisette ¿Qué le regalaría? Le daría Un premio Un 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 Diplomita Porque ha mejorado mucho Ha mejorado mucho Ha mejorado mucho Sí ¿A Ollanta? A Ollanta Le regalaría Mira que me estás poniendo En apurosa Pero voy a ser honesta A Ollanta le regalaría Una 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 carta Donde se le diga Ollanta Tú eres sumamente Valioso Y en el fondo Sé que no te la crees La compañera No es para apoyar Tú no necesitas Ningún apoyo De Nadine Que sea tu compañera Y ella desarrolle Pero no creas Que 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 sin ella No funcionarías No Que sea tu compañera Y que funcionen Los dos lindos Pero sin sentir De que necesitas Apoyo La pareja No es para apoyar Y para terminar Y que estamos hablando De eso ¿Están cambiando Las concepciones De pareja? Ah creo que sí Creo que sí Creo que El ser humano Está tomando conciencia De que esta vida Es única No sé si habrá otra Pero no es para sufrir Maravilloso Porque las mujeres Antes creían Que tenían que llegar A la tumba No importa Sin ojos Sin pelos Y ahora ya no Ahora las mujeres Van teniendo la conciencia Que tenemos derecho A ser felices Y eso es un esfuerzo personal Bueno Hemos llegado Al final de esta entrevista Quiero agradecerles La atención He estado muy contento De tener aquí A Carmen González Y yo me acuerdo Que cuando yo Me quedé sin trabajo Y estaba estudiando En la escuela de psicoanálisis Solamente hubo dos personas Que me ayudaron Fernando Maestre Y Carmen González Y es de esa dimensión Carmen Linda Que te agradezco Yo les pido permiso A ustedes Te quiero dar un besito Con mucho cariño Gracias Y disculpen Toda mi franqueza Y todo lo que digo Pero es real A César Rodríguez Rabanari Dije que él debiera Tener un programa acá Y a ti te digo lo mismo Claro, gracias Muchísimas gracias Nos vemos el viernes Salió bonita, ¿no?